Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a toda tu audiencia. Estamos por ahí, ¿cómo está el tiempo? Fresquito. Ya llegó el frío. Sí. Bueno, Juan Carlos, contanos esto que no es novedad que ya ha pasado en reiteradas oportunidades, pero en los últimos días, el 22 de este mes, han encontrado un nuevo derrame. Sí, es así como decís, no es el primero, ¿no? Después de mucho tiempo volvió a aparecer una torre y volvió a aparecer un derrame justo en el Arroyón, es más conocido por el Arroyón, Acanayet, es un brazo que está tapado, pero la filtración sigue igual, corren mucha agua por ahí y desgraciadamente el Arroyón pasa por frente del bañero de Allen y desemboca en la planta potabilizadora de Allen. O sea, es un agua que consumen los habitantes de Allen, si bien en muchos casos no la toman el agua, porque el 80 o el 75% más o menos de la gente está con bidones tomando, pero hay mucha gente que no lo puede comprar el bidón por lo caro que es. Entonces, es todo un tema la contaminación del agua, más en el agua. Antes los derrames se producían en lagunas o en las mismas chacras, como ha ocurrido, pero esto es gravísimo. Y después de haber charlado con gente, que no es de ahora, ese derrame viene casi hace 20 días atrás, pero las mallas de contención que estamos viendo ahí, esa está, hacía una semana que estaban puestas. Todo lo que pasó por ahí, antes que pusieran las mallas, esa es terrible. ¿Qué es lo que estamos tomando? Ahí en el video que están pasando, te lo dice todo, las consecuencias que tienen esos químicos. Hemos puesto también fotos que son del 2018, de otro derrame grande que hubo, que fue el último derrame grande que hubo, también. Y es lo mismo que están pasando ustedes, es lo mismo de la foto del 2018. Y es en el mismo arroyón, nada más que está como 3 kilómetros más arriba, pero desembocan en el mismo lugar. Y bueno, en ese momento las autoridades dieron explicaciones, pero con esto no. Y es peligrosísimo, peligrosísimo. Esa es la foto del 2018. Esa es la foto del 2018. Si se fijan bien, con la otra foto, es lo mismo, el día 22 es lo mismo. Los mismos químicos, los mismos grasitú, todo, todo. Es exactamente, es porque es lo que ellos usan. Eso es todo fluido de retorno. Con los químicos, cancerígenos, mutagénicos, con el resto de radioactividad, porque para hacer los pozos usan pastillas radioactivas. ¿Qué estamos tomando? ¿Qué está pasando que el Departamento Provincial de Agua no dice nada? Agua Río Negrina no dijo nada. La Defensa Civil no dice nada. La Municipalidad no dice nada. La Secretaría de Medio Ambiente de Dinamigani tampoco dice nada. No dan ningún informe. Entonces estamos a la deriva. Es que es como que para estas empresas ya sabemos que el poblador no les interesa, no les importa lo que le pase al poblador, pero las autoridades que están para representarnos se tendrían que dar cuenta de lo que está pasando o por lo menos informar de lo que pasa. Y no es así. ¿Es presente para hacer controles, para ver esta situación? No, nada. No se presentó nadie. Es más, hay una FM de acá de Allen que pidió informe, quiso hablar con el jefe del DPI y con ARSA y no lo quieren atender. No lo quieren atender. Entonces estamos con un problema de salud muy grave que siempre lo tuvimos. Un exdirector del hospital acá de Allen, que ya no está más, y no sé si no fue por las declaraciones que hizo, no me acuerdo la apellido en este momento, Wilde me parece que se llamaba, que fue lo que dijo que el mayor problema de las enfermedades que hay en Allen es por la contaminación ambiental. Y el director no está más. Pero acá si hay algún profesional que dice la verdad, bueno, ya se lo saca, pero acá hay mucha gente que tendría que estar presente, como es la defensora del pueblo, de provincia, la señora Adriana Santagatti, que tampoco dijo nada. Cuando nosotros le hicimos venir a Allen al repositorio de barro, la señora Santagatti se descompuso en el repositorio, estábamos afuera, se descompuso porque ella es asmática y no podía respirar y tuvimos que bajar de las barras, volver a Allen, al centro, porque ella no podía respirar en el lugar que estaba. Y jamás nos dio un informe. Nunca nos dio un informe. Cuando ella todos los años hace un informe de todas las cosas que ha hecho, me gustaría saber en los archivos, a ver si ella hizo algo, porque a nosotros no nos llegó ninguna información. Y nosotros le hicimos el pedido que viniera, yo la acompañé personalmente, tengo la foto con ella cuando estábamos ahí en los pozos, en el repositorio y cuando tuvimos que bajar. Pero autoridad es ninguna. Y yo lo siento si muchas veces uno habla, pero acá, esta empresa que puso las mallas, nosotros estuvimos hablando con los señores que pusieron la malla y nos comentaron que era, porque hubo un derrame y que son contratados por YPF. La empresa que los contrata a ellos es YPF. Estaba también otro canal de televisión, de televisión cuando dijo eso, que eran contratados por YPF. Entonces sería, este es el protocolo que realizaron ante esta situación que se dio en los últimos días, poner las mallas de contención. Sí, pero nada más, pero eso pasaba todo por abajo. Están las filmaciones, o sea, el video no miente cuando pasa, se ve cómo cambia de color el agua, cuando el aceite pasa por abajo de la malla. Y después cuando se junta el arrollón con un brazo así que es bien del río, el color del agua es completamente distinto. Y justo ahí eso va a parar a la toma de agua. Acá hay muchas cosas impunes, muchos impunes. Y YPF es una de las empresas que parece que fue la impune, porque todas las denuncias que hemos hecho en el 2015, que fue el derrame grande de la Chakra 60, se comprobó que YPF contaminó, tuvieron que arrancar 170 frutarias, después tuvieron que arrancar una hectárea completa más y usarla para la ocasión. El DPA y COCAPRI, que es un organismo del DPA, comprobaron que habían contaminado, que era agua, salada, que tenía químicos que eran dañinos para la planta y para el ser humano, y hidrocarburos totales. Se le cobró una multa, según el DPA, que la justicia hace que el DPA le tenga que cobrar una multa de 2 millones de pesos y no la pagó jamás. Jamás la pagó. El señor, el jefe del DPA, Fernando Curetti, nos tendría que haber informado, porque les presentamos una nota nosotros, sabiendo y pidiéndole que nos informen, porque en Río Negro tenemos la ley, que es acceso a la información pública, y no nos contestaron nunca. No pagó nunca YPF esa multa y sigue haciendo toda esta clase de daño. Con también noticias que por ahí se van juntando, es que YPF va a hacer abandono de muchos pozos en Allen y va a quedar esto a la deriva, porque lo que ha pasado acá, según también comentario, es que fallaron las placas y esta torre de petróleo, de petróleo, no, esta torre que está instalada ahora, que es de Tracker, que se dedica a hacer el perfilaje de los pozos para ver qué daño tienen los pozos en su profundidad. Entonces, esto es todo lo que ha pasado. Se movieron las placas, como han dicho, porque hubo reunión de profesionales de YPF de Buenos Aires y profesionales de YPF de Entre Ríos, que vinieron a ver lo que estaba ocurriendo en Allen, pero de eso tampoco se suponera. Estuvo también Defensa Civil y Defensa Civil tampoco informó. Juan Carlos, ustedes como, bueno, como asamblea que vienen hace tanto tiempo pidiendo por la calidad de vida social, muchísimo, bueno, ¿tienen pensado algún otro tipo de acción o, bueno, la necesidad de visibilizar esto que está sucediendo nuevamente? Sí, primero queremos que las autoridades se dignen a dar un informe y nosotros vamos a presentar una denuncia en la Policía Federal porque esto compete a la Policía Federal cuando se contamina un río compete a la Policía Federal que se haga. Ya tenemos una denuncia hecha también en la Justicia Federal y lamentablemente están, ayer encontramos casualmente el número de denuncias que tenemos ahí y queremos ver, ahora vamos a ir con esta denuncia también para que nos informen, por lo menos exigirle ante la Justicia que den información porque en Allian tenemos muchísimos casos de otitis, de problemas en la vista, de salpullidos en el cuerpo, problemas de tiroides y como si fuera poco pasamos la media nacional con niños con leucemia y con mayores adultos con cáncer en la vía respiratoria. Entonces, estas empresas parece que tuvieran total impunidad con todo lo que nosotros hemos denunciado y con lo que se está denunciando ahora y no han informado nada, nada. La población está tomando para nosotros y si no que lo salgan a desmentir, estamos tomando veneno que a largos días, a largos años vamos a sufrir todas las consecuencias de eso. Bueno, Juan Carlos, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos y bueno, obviamente estaremos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes por esto difundirlo, ¿no? Más allá de acá de la zona de Allen. Pero todo lo que hemos hecho, todas las denuncias que hemos hecho están todas con papeles. Es más, el doctor Alice también nos ayudó a presentar el último recurso de amparo, el recurso de queja que está en el Superior Tribunal de Justicia de Nación en la Corte Suprema de Nación, perdón, y bueno, y parece que no existimos, que la gente de Allen no existe. Hay que mirar el documental de Allen zona de sacrificio para que se den cuenta todo lo que está pasando acá. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches. Y también ustedes toman esta agua que va aguas abajo, están tomando todo el veneno de este derrame que se está produciendo ahora. Muchas gracias por ganar este tiempo. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y de esta manera llegó el momento de compartir un nuevo corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más. Gracias.